Yo tengo una canción muy bonita, ¿tú la quieres escuchar? Sí. ¿Tú quieres que yo te la cante? Mmm, sí. Pero yo creo que tú te la sabes, ¿eh? Una, dos y tres. Yo te lo digo, venga. Una, dos y tres. Y desdoblarte mil estrellas, párate, no tendrás miedo si me voy. Suena conmigo, te está de pesar. Hoy voy a escribirte una canción. Quiero robarle la esencia a tu risa, la que me ofreces cada vez que escuchas mi voz. Siempre me empapo de tu olor. Mientras acuno y te quedas dormido, y es tu amor sin condición el que me hace sentir cada día que soy alguien especial. Tu luz me da la fuerza para echar a volar y descolgarte mil estrellas para que no tengas miedo si me voy. Duerme tranquilo porque siempre pienso en ti Y si te pierdes yo te encuentro porque tú vives en mí Sueña conmigo porque siempre pienso en ti Puedo sentirte en cada rincón Y aunque esté lejos me llevo al recuerdo De los momentos que pasamos juntos los dos Me cuesta tanto estar sin ti Que cuando duermo te busco mis sueños Para acomodarte en mí Te doy la gracia por ser más que todo Por tu bella incomprensión Tu luz nos suma uno A este mundo de dos Y descolgarte mil estrellas Para que No tengas miedo si me voy Duerme tranquilo Porque siempre pienso en ti Y si te pierdes yo te encuentro Porque tú vives en mí Sueña conmigo Porque siempre pienso en ti No tengas miedo si me voy Duerme tranquilo Porque siempre pienso en ti Y si te pierdes yo te encuentro Porque tú vives en mí Sueña conmigo Porque siempre pienso en ti Y si te pierdes yo te encuentro Y si te pierdes yo te encuentro Z어� Beck Porque siempre pienso en ti Lo supor Porque siempre pienso en ti Pero no te pierdes yo Y si te pierdes yo te pierdes Bueno C Shark Y si te pierdes yo V吧 Por que el mejor Que ride Selecta Yo abd John Ahora Solo Me lo paro muerte Por que Ya Cuando